Y a grandes voces pide un nombre. Houghton, McLean, Levesque. Despacio con los nombres. Yo vi todo. Estaba por pasar los coches que se accidentaron. Houghton, McLean, Levesque, Fangio. Velocidad alrededor de los 250 kilómetros por hora. Han pasado ya tres horas. Es tiempo de cambiar de piloto. Houghton disminuye su velocidad y erige su coche hacia los boxes. Es la maniobra que después le será discutida. Houghton la comenzó mucho antes de 300 metros de los boxes. De manera correcta. McLean se abre un poco, lo justo para superar a Houghton. Y un instante después, Houghton se dirige a los boxes. Levesque, velocísimo, trata de pasar pero no encuentra espacio. Su Mercedes sube sobre el austen de McLean y decola. Yo me aferro al volante y espero el golpe que no sé por qué no llega. Mi Mercedes pasa por un pelo acariciando el austen que atravesado rasga con su chapa el asfalto de la pista. Detrás mío dejo el infierno.